Y regresando, ahí seguimos pedaleando, hoy tengo aquí a mi gran amigo y hermano Piro Delgado Y le voy a hacer unas preguntitas porque se me escapó para... ¿Cómo se llamaba el evento? Ah, tuvimos el Determination Tour que hicimos dos miércoles Hicimos unos clipsitos bien cortitos para que la gente se mantuviera ahí al tanto Y de nuestro amigo Alfredo Alfredo Ruiz Que de verdad viejo, yo... Te quita el sombrero alante de él Definitivamente es una cosa tan impresionante, de verdad, su deseo viejo, su ímpetu Y lo que le transmite a los demás Ah, lo sabes O sea, hoy mismo yo vi un muchacho joven, en una luz, un bastoncito, pidiendo chau Que bendito sea el señor, si él supiera lo que él puede hacer con ese cuerpo Pero nada Y en adición a Alfredo, Mike Seus, el que hizo las 300 millas en high cycling Acostado, de aquí para abajo sin movimiento Ajá, de los Warriors for Life, que van a estar viendo el video aquí atrás Pues mira, Piro, este... vamos a... Yo te voy a entrevistar hoy Yo te voy a entrevistar Dame tu opinión general del evento Vamos a pasar unas imágenes que les tengo, que no las pude pasar la semana pasada Vamos a pasar ahora para que vean que ni tiene lo que yo hago aquí unas cosas con viejo Pues dale, vamos a ver No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, volviendo... Estoy regresando, estoy impresionado con lo que Piro nos trajo en video, que Puerto Rico es hermoso ¿Viste? No, 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 tremendo Entonces, cuando uno va en auto si no va de pasajero, bueno si va de chofer, va pendiente a la cajetera si va de pasajero, va durmiendo Pero eso tú lo aprecias en bicicleta Definitivamente, lo que le digo a todo el mundo Puerto Rico es más lindo desde mi bicicleta Es uno de los deslocos que estoy cogiendo por ahí Te lo puedes disfrutar y lo ves, y no tienes prisa si quieres detenerte te detienes, entonces es brutal Pero, y la experiencia en general como te pregunté ahorita, cuéntame Mira Dios, te cuento Lo más que me impresionó y lo tengo que decir sonará feo y que se yo pero bueno, es la realidad la gente en todos esos pueblos que pasaban en el área sur, por el área oeste la gente paraba, frenaba su carro y todo el mundo sacaba los teléfonos para grabar la corrida la gente, y todo el mundo echándote bendiciones Dios los bendiga o sea, esas personas que se pararon a mirarnos no tenían idea desde donde nosotros veníamos y hacia donde íbamos Sí, que ellos se creen que era una acogida por allí Sí, exacto, o sea, ellos eran una bicicleta familiar Sí, si tuvieran información de lo que era que es la crítica mía y lo sigo diciendo que por eso es que existe este canal como existe el canal de Valiente también con la parte de la bicicleta como existe Muevete en Bici mi amigo Egy Egy y su esposa Ema también, Ema Emanuel, un gran amigo mío también que si no es por nosotros la gente no se entera no se entera porque los noticiarios no sacan nada no sacan nada, entonces estamos hablando de un deporte que aquí se puede practicar todos los meses del año donde podemos traer turistas para este deporte donde podemos llegar a esa gente por toda la isla, los paradores, los restaurantes pero como no es noticia pues no le importa como no es amarillista no es anyway a lo que quiero llegar todas esas personas echándote bendiciones se paraban y sacaban fotos y ese ambiente así de nitido y de respeto entonces sin embargo acá en la zona metropolitana lo que recibimos son caga de madre insultos que los diga así tira los carros encima la gente no frena la gente no para imagínate en una bicicleta yo aquí salí con mi esposa y una chamaquita joven en una jeep yo con mi luz verde siempre tengo la tendencia esperar un momento ella se comió la luz por las millas imagínate una bicicleta no es que estamos viviendo una vida pero cuéntame un poquito de tu experiencia como fue la comida los descansos vio arrancamos así a las 5 de la mañana en el departamento de reglación de puertas estatal a las 5 de la mañana yo te acompañe yo conocía si me imagino yo conocía muchos de los ciclistas que estaban allí que nos estuvieron acompañando ciclistas yo estaba en el área de los capitanes que ya mismo te explico cuál es la función del capitán y hubo muchos ciclistas que yo conocía otros que nunca había visto tú sabes oye Piro aquí que tenemos un ambiente controlado y venimos de un problema técnico imagínate los problemas en esa puta de casi la vuelta a la isla anyway seguimos él está hablando del respeto entonces estos ciclistas que muchos de ellos yo los conocía otros no los conocía nunca los había visto no pasaron qué sé cuántas horas que ya se convirtieron en tus panas todos se convirtieron en hermanos seguían pasando las horas seguían pasando el pedaleo gente ese es el puertorriqueño en esencia lo que pasa que nos han cambiado la forma de ser pero el puertorriqueño es así sí de verdad que fueron 300 millas de un ambiente un ambiente de camaradería 300 millas que fue una cosa tan brutal 300 millas que cuando se acaba y me atrevo a decirte no te lo he preguntado cuando se acaba uno piensa esto se acabó tan bueno que estaba eso mismo te iba así pero tú lo ibas a dar para más adelante oye tanto Jerry Rivera como Alfredo Ruiz y todo el equipo de trabajo toda la organización de Alfredo Ruiz Foundation que fueron los que montaron ese evento dijo nunca faltó el agua nunca faltó el hielo las comidas de la fondita de Leo espectacular hubo uno de los almuerzos que Leo el cocinero dice pueden repetir porque hay comida hay comida en bruto ahí yo dije diablo todavía no falta como doscientas mías pero sabes que yo voy a repetir que voy a ir otra vez y lo vi repetir porque de verdad la fondita de Leo y el gran Leo que de verdad que la comida quedó espectacular los haces quedaron bien brutales de verdad que no faltó la experiencia la experiencia mismo no hubo accidentes no pasaron malos ratos todo fue como que tan perfecto tan perfecto tan perfecto incluso se amenazaba lluvia para todo el fin de semana y gracias a Dios sabes el sol fue espectacular mi gente yo estuve en la llegada entonces contraté un camarógrafo ideal ideal para mandarlo para buen sitio porque daño todas las tomas sabes porque vio porque porque es moro porque si es un camarógrafo para tener la cámara exacto Nabel saludos como me encuentro Nabel tu eres bueno pero no siempre te queremos pero gente vamos a estar viendo unos paisajes unas imágenes brutales este ahorita al final vamos a tirar dos o tres clips y dos más para que la gente se lo disfrute si te cuento viejo el trabajo del capitán porque hubo mucha gente que nos dice ah vas de capitán que no te pasa el capitán bueno yo voy los capitales en este tipo de corridas en eventos de de alto rendimiento no competitivo están los capitanes de la punta los que van a los punteros que esos son los que controlan la velocidad del lote ok están los capitanes que van flotando en el medio del lote que ese es donde yo estaba y están los capitanes del chicle que van en la cola esos son los que van velando los que se van rezagando y eso pues obviamente eh los capitanes de la al final los capitanes flotando que es donde yo estaba y los capitanes de la punta pues nos comunicamos por teléfono que nos vamos comunicando entonces nosotros tenemos la labor de de velar por todo esto sí la integridad del evento la seguridad la seguridad de estos ciclistas ciclistas ya nosotros tenemos como que ese ojo clínico para notar cuando ya el ciclista se está rezagando o está teniendo alguna situación con la bicicleta algún calambre entonces obviamente nosotros tenemos que asistirlo asistirlo no es parar y vamos vamos a ver contigo es seguir pedaleando y asistir a la persona si se le quedó si se quedó sin agua pero yo tengo que sacarle mi agua y yo pusele el agua a ese ciclista el ciclista se va rezagando y se va despegando el lote yo he visto que hasta los empujan los mantienen exacto le dan un suport entonces pues viene viene el capitán para que no te rezague entonces te da un empurucito por la espalda entonces hasta llevarte para que mantengas el lote otra vez entonces nosotros sabemos ya que si si ese ciclista está rezagado y ya lo empujaste dos o tres veces y te diste cuenta de que no puede tienes que avisar a la punta o avisarle a los de las escobas o decirle a eso mira para quédate aquí quédate en la orilla de la carretera quédate que la escoba te va a recoger y a veces el nombre suena feo de escoba pero es un vehículo de circunstancia si cuando yo empecé que Pino me dijo puede servir de escoba en uno de los eventos y dije que si allí que con una escoba la compre nueva espérate no voy a vaciar porque hay uno que nos ve que me regaña perdón que pues vaya bueno dale scroll en los videos de youtube y hay uno de esos programas que hablamos que hablamos de eso sale el viejo con uno de esos de sus pacientes pero básicamente es el trabajo de los capitanes capitán de punta controla la velocidad eso se exige en la velocidad promedio los capitanes de punta son los que controlan la velocidad los capitanes flotando que era donde yo estaba que son los que estamos operando para que esos ciclistas se mantengan en el lote no se vayan rezagando y los capitanes que van al final del lote en el chicle como dicen pues obviamente son los que están avisando el chicle se está estirando a punta que baja en la velocidad el trabajo del capitán pues obviamente tienes que paralear un poquito más eso te iba a decir que para ser capitán tienes que ser elite en el deporte porque estás para atrás para adelante rompiendo la cadencia viste que ya no sé hablar de cadencia es que me regañó ¿tú te crees que yo no sé papá? yo sé ¿para qué me acuerdas? jajaja anyway el Determination Tour 2018 ya estamos apuntados obligados para el Determination Tour 2019 Dios mediante que ya ah ya creo que no estoy seguro pero creo que sí ya las inscripciones se abrieron para el Determination Tour 2019 yo me voy yo me voy a yo me voy a tomar la libertad porque es mi amigo me voy a tomar la libertad hay un muchacho que es jovencito que se llama vecino de apellido vecino oh él me dijo a mí que pretende hacerle esa ruta de los 3 días en 24 horas ese es el otro vacío que tenemos él es ostomizado para los que entienden no entienden esa es la persona que se le elimina su intestino por una condición de la cual yo padezco una de las condiciones y él me dijo a mí que él pretende hacer el evento en 24 horas Antonio te queremos Antonio te apoyamos en todo lo que tú decidas y eres un gran ejemplo de lo que puede ser una persona sin importar la condición que tenga eso es así Antonio que fue uno que fue uno de los de los capitanes flotando que andaba conmigo este incluso compartimos cuarto también a todos los vecinos y Pochirrabia él me habló de ese invento que tiene ahora próximamente la vuelta en 24 horas ya yo le dije que contara conmigo tú sabes porque esa es otra de las cosas Alfredo Ruiz fueron es que ese ese evento fue tan espectacular de pensar una imagen para los pelos Alfredo Ruiz con su situación de Parkinson Antonio Vecino un paciente ostomizado que como él había unos cuantos más habían varios pacientes de Parkinson también dentro dentro de ese tour Miceos de Waterford Life con Hans Eichling él es parapléjico y hizo A300 mía con Hans Eichling que ya me imagino van a verlo van a verlo Vanessa una de las capitanes también paciente de fibromialgia y creo que tiene otras cositas más no me atrolar el detalle porque no tengo claro qué es lo que ella padece sí sé que padece de fibromialgia y Vanessa es la que se encarga literalmente literalmente de Alfredo ella va desde la salida hasta la llegada a la rueda de Alfredo y no lo suelta si eso es corta tú sabes básicamente eso es corta tú sabes que de verdad y eso eso es de lo que te puedo decir porque me imagino que habrá un montón de gente más dentro de ese dentro de ese tour que nosotros no sabemos cuántos pacientes de cáncer habían ahí sí conozco dos o tres pero no tengo no tengo la autorización de hablar de de esa condición exacto por eso sí obviamente somos los que observamos los nombres pero sabemos que los hay están peleando por su vida y son unos guerreros que hay que admirarlos y lamentablemente las noticias de este país lo que le interesa es que si el tiburón que si el nene que si el otro pero hay cosas más importantes y por último lo menos importante los Warriors for Life Carlos Lavarca con todo su combete Carlos Lavarca con todo su combete eh Cris José que es el presidente de los Warriors for Life que es un grupo una cosa tan brutal oye y que no se nos olvide tan brutal gracias a la policía de Puerto Rico por escoltas brutales brutales desde la salida hasta la llegada esos chamacos bajo el sol con su ropa de policía puesta tú sabes vamos seco sin hambre sin hambre no nos felicitamos y le agradecemos ese support que le da a los deportistas así que ya lo escuchaste eh empieza a entrenar desde ahora son 300 millas 300 millas gente la pude ir a diablo darle la vuelta a Puerto Rico pero en verdad el ambiente es tan nítido la camaradería es tan brutal las asistencias están tan brutales que oye hicimos 300 millas millas y yo llegué tan pompeado cuando tú estuviste ahí yo estuve en la llegada gracias a nadie gracias nuevamente el camarógrafo fue un fracaso pero yo vi la llegada y de gente ellos llegaron como si estuviesen dándole la vuelta lineal de Boyamo sí de verdad que fue porque es que se pasa tan y tan y tan brutal que yo me quedé con dar 300 millas más pero ya lo vamos a hacer próximamente tenemos el invento con Antonio Vecino ese es fuerte viene un montón de cosas un montón de cosas más por ahí Ponce Challenge próximamente que vamos a estar allí también ahí y seguimos pedaleando para rato muchas cosas buenas y como siempre cosas que tengan que compartir con el grupo de ciclistas de Puerto Rico al email en pantalla se comunican con Piro nos dejan saber los detalles con mucho gusto los miércoles que siempre salimos al aire a las 8 y media pues vamos a incluirlo en los programas para que se siga divulgando la información denle like a este canal denle share suscríbase y seguimos pedaleando en youtube y seguimos pedaleando en facebook aquí debajo creo que está aquí debajo hay una campanita ah si cuando te suscribas a youtube suscríbete y dale a la tin tin a esta campanita para que quede suscrito y que te enteres cuando subimos nuevos videos eso es así así que miércoles que viene volvemos a lo técnico porque sé que hay muchas preguntas por ahí la gente siempre me ve en la calle piro esto aquí de lloro otro que se yo como un cambio de goma pues que como que como que no debo comer a mi no me pregunten porque yo les voy a decir que se van a comer el guapo con queso pésico a la papa frita y yo los voy a dar así que a mi no me pregunten gracias a otros miércoles más gracias viejo y seguimos pedaleando gente mis en buenas y los 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 Gracias.